Hoy día tenemos un recorrido bastante largo, ¿sabe por qué? Porque vamos a ir a conocer el río de Iquillín. Pero yo, antes de que nos vayamos al río de Iquillín, y si estamos en Chillán, no podía perder esta oportunidad de pasar a comprar una panadería. Pero es una panadería muy especial, porque queda aquí en Padre Hurtado 980, pero interior, ¿eh? Es la panadería de mi hermana. Vamos. ¿Cómo estás? ¡Qué rico! ¡Estoy fraco! Sí, yo les presento a mi hermana. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Se veía más fuerte que yo. Hacemos competencia. Oye, perdona, Facu. Cuéntenme, ¿en qué nos puedo ayudar? Necesitamos pancito. ¿Ya? ¿Pancito con qué? ¿Qué tipo de panes hay? Pancito con aceituna, pancito con tomate, pan de campo, panes de campo con nuez, alfajores, pan de hamburguesas... Ahora, qué es cosa más rica. ¿Le damos un paquito de dos? Mira, nosotros somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el canadón. Perfecto. Hacemos un paquetito especial. Esto es de familia. Llevamos unas cositas pocas. No, 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 no. Llevamos unas cositas pocas. Chiquillo, aquí es una colación para cada uno. Nos vamos entonces al río de Guillermo. Pero van a estar contentos hoy día trabajando. ¡Ajajajajaja!